Corresponde a un poco los talleres que brindamos desde acá en relación a la tecnología aplicada a la producción. En este caso es un cultivo integrado de peces y plantas de manera dinámica, de modo tal que los residuos del sistema de peces se emplea como nutrientes. Por supuesto hay un paso intermedio de ciclado de nutrientes por microorganismos y entonces estos nutrientes ya aptos para ser tomados por las plantas, bueno, nutren a estos cultivos. ¿Cuál es el beneficio de esta producción? Y bueno, y te voy a preguntar que me comente sobre el curso, cuándo se hace. Bien, bueno, el beneficio de esto es justamente que, digamos, poder acceder a cultivos más saludables, sustentables, siempre esto se enmarca dentro de lo que es economía circular, bueno, el uso sustentable de los recursos naturales, siempre es a pequeña escala. Este curso sí quiero destacar que está abocado a docentes o capacitadores o referentes de la comunidad, porque la idea justamente es esta introducción, brindarla a personas que puedan replicar la información. En este taller me acompañan mi compañero Carlos Luisón y también va a estar Cati Pojola, que es de INTA. Cada uno de nosotros aborda una temática. ¿Cuándo comenzará este curso entonces? Bueno, el curso comienza el 31 de agosto de este mes, tiene una duración de dos meses, son dos encuentros semanales de dos horas y media o tres horas, y tiene una modalidad teórico práctica, con evaluación. ¿Y de manera presencial se va a cursar? Sí, el curso es de manera presencial, va a ser dictado en el polo, y también quiero destacar que va a haber una instancia práctica de construcción de un modelo, o sea, justamente ahí vamos a hacer la evaluación de todos los contenidos de manera práctica, y este modelo, digamos, este módulo va a quedar armado para que después, en las próximas capacitaciones, bueno, podamos contar con él, y lo podamos ir calibrando y regulando permanentemente. ¿Las cursadas serán lunes y miércoles? Así es, lunes y miércoles, digamos, el horario pautado es de 10 a 12 horas, pero siempre se extiende un poco más en función de las demandas. ¿Los interesados que quieran inscribirse a este curso, cómo pueden hacer, o para quitarse alguna duda, cómo pueden comunicarse con ustedes? Bueno, tenemos todas las vías de contacto de la Secretaría, a través de las redes sociales, ahí se ha publicado el flyer con todas las indicaciones, con el mail de contacto, y nuestros compañeros del área de promoción son quienes están tomando todas las solicitudes de la gente.